Estamos llegando a cerca de 4.7 millones de adultos mayores que cobran a través de una tarjeta bancaria y 3.3 millones que cobran a través de un operativo de pago. Es decir, se lleva el dinero en efectivo a las comunidades o se entrega un giro telegráfico que los adultos mayores cobran en las sucursales de Telecom. De tal manera que estamos llegando a atender 8 millones de adultos mayores. Para este bimestre, marzo-abril y el adelanto que se decidió mayo-junio, hemos hecho una inversión social de 42 mil millones de pesos. Y decir 42 mil millones de pesos en el trabajo del gobierno federal parecería sencillo. Pero ahora vamos a hablar de lo importante que fue la decisión del señor presidente de Adelantar un bimestre en el pago a los adultos mayores. Adelante. Se generó una estrategia de apoyo a la economía familiar conforme la entrega de la pensión para el bienestar de adultos mayores fue adelantada. Decir que la Secretaría de Hacienda nos transfirió 42 mil millones de pesos, de manera emergente. Aquí quiero hacer un agradecimiento al secretario de Hacienda y a la subsecretaria de Egresos, porque transferir estos recursos parece sencillo. Pero este gobierno tenía prisa por entregarle los recursos a los adultos mayores ante la situación de emergencia sanitaria que vivimos. De tal manera que a través de este adelanto para mayo y junio entregamos a los adultos mayores cuatro meses en un solo pago, que ascendió a cinco mil 240 pesos. Eso nos ha permitido también hacer los depósitos bancarios. Este universo global de recursos incluye los depósitos bancarios y el pago en efectivo.